¡Suscríbete al canal! Así que esta manera, este programa especial es nuestra forma de decirles gracias. Ya son nueve años, nueve años encargados de vivencias, de centenares de invitados que han pasado por nuestro estudio, también de anécdotas, pero yo creo que si nos ponemos a contarles llegamos hasta las 12. Lo que sí quisiera traer a colación es que este programa hizo que yo me enamorara de la fuente de espectáculos, que este programa hizo que enamorara del entretenimiento. Yo no sé si ustedes recuerdan en ese 2007 cuando comenzamos con Sábado en la Noche nos tocó cubrir informaciones bien relevantes. Por ejemplo, el Grammy Latino para Oscar de León, para la agrupación Maravina Bosbeis, cuando Dayana Mendoza ganó el Miss Venezuela, cuando Edgar Ramírez estrenó su primera película como contrafigura en Hollywood. Fueron tantas noticias, Bon Jovi que estuvo aquí en Caracas, Soda Estéreo, se presentó también en Venezuela después de 10 años de haber dejado la agrupación. Pero bueno, eran tantas noticias, eran tantas buenas noticias que yo creo que quedamos todos empapados con este programa. Hasta hoy hemos sido fieles a todos ustedes. Por allí decía Simón Bolívar que Dios premia la constancia. Yo creo que hemos sido bien constantes con todos los fines de semana. Como decía Rocío, desde hace tiempo renunciamos a ellos. Y ustedes también han sido súper fieles con nosotros. También le quería dar la bienvenida después de unos mesesitos de ausencia a mi compañera Gaby Paez. ¡Qué rico verte! ¡Qué rico que estés con nosotros nuevamente aquí! Gracias muchachos. Por supuesto yo no me lo podía perder estar presente en este aniversario cuando las muchachas me llamaron. Mira Gaby, existe la posibilidad de que estés. ¿Será posible que dejes a Martín Gerardo una noche y que compartas nuestro aniversario? Pues por supuesto que tenía que estar acá compartiendo este gran mérito que tiene este programa. Son nueve años que estos caballeros y estas damas han batallado con esta pantalla. Que es tan difícil porque usted que está allí en casita es el que decide si continúa o no el programa. Y ellos lo han hecho con bastante temple, con bastante esfuerzo y lo han hecho de la manera más positiva, defendiendo la fuente del espectáculo de la mejor manera posible. Yo solo tengo tres añitos acá, no son nueve, pero creo que he engranado en este equipo. Y me siento muy contenta de formar parte de ustedes y todo este recibimiento. Yo creo que tengo en este programa, en estos poquitos años que tengo, porque no se pueden comparar con los nueve, creo que he mostrado dos etapas de mi vida diferentes, la etapa soltera y ahora la etapa como madre, que me encanta haberla podido compartir con ustedes a través de la televisión. Ella está con nosotros en este set espectacular, el primer invitado de la noche de hoy. A ver, ¿cómo lo presento? Tiene tantas facetas que uno realmente no sabe cómo presentarlo. Él pegó, posicionó en los primeros lugares el tema Siento Bonito, luego logró una saña porque su segundo sencillo lo igualó y eso es bien complicado, el tema Como Tú. Y ahora va a estrenar un tercero de ese Vamos a Hablar, porque no lo quiere cantar aquí, yo lo voy a obligar a que nos cante por lo menos el corito. Juan Miguel está con nosotros en Siento Bonito. Con esta presentación me puse como chiquitito, así, gracias, mi amor, gracias por ese cariño. Sí, tengo una campaña en la que he intentado cantar varias veces esa canción y no me han dejado. Algo pasa, me han sucedido muchas cosas que se las voy a ir mostrando poco a poco en las redes sociales. Bueno, aquí va a pasar por ser nuestro aniversario, tienes que cantarnos así sea un poquitito. ¿Cómo no? Yo voy a llamar esto el efecto Juan Miguel, porque evidentemente tienes muchos años en la carrera, en el mundo musical como compositor, pero de un tiempito para acá es que te vemos delante de cámara, delante del micrófono y evidentemente ha sido un efecto Juan Miguel, porque pegar tema tras tema es difícil. Es muy difícil y además que en su momento cuando yo tengo una carrera como solista de hace 10 años, hace muchísimo tiempo, en el que yo siempre he dicho que a veces nos encanta echarle la culpa a los demás, es decir, no pegaba las canciones por mi manager o no pegaba las canciones porque la industria es muy difícil y a veces no podemos revisarnos un poquito y empezar a ser sinceros en qué estamos fallando, qué no estamos haciendo bien y durante muchísimos años pues yo estaba en una fase de preparación y no estaba preparado para pegar canciones. Sí estaba preparado para escribirle canciones a otros artistas, pero para gerenciar mi carrera como tal, no lo estaba, entonces todos esos años fueron como estudio, como una universidad, hasta que llegó el momento de unirme con otra compañía, con Manager Show, y entonces pues muchas cosas se han ido dando y ha sido éxito tras éxito, gracias a Dios de la Virgencita, que se me han dado muchas cosas, pero también tiene que ver con que hoy en día pues tengo otra mentalidad para hacer música, otra mentalidad para escribir canciones exitosas. Y como no eres mezquino para nada, no solamente los escribes para ti, sino que continúas colaborando con otros artistas cada vez que tocan tu puerta y muy recientemente trabajaste con Jonathan Molly, este tema que ha estado pegadísimo, que el video se rodó en Cuba además, y que es una perfecta despedida para esa gente que se gana a pulso la salida derechito, así mira, de la vida de una persona. Ese es el himno oficial de las portas de patas. Sí, sí, sayonara, no quiero nada contigo. Mira, ya que cuando escribimos Jonathan Molly y yo esa canción, recuerdo completico que fue el día que Jonathan por poquito pasa mejor vida, ¿se acuerdan? Ese día en que salió del estudio, que sintió que alguien lo estaba siguiendo, y bueno, tuvo un accidente bastante aparatoso, gracias a Dios no le pasó nada, y yo le dije que ese día renació él como persona y renació también su carrera musical, porque desde que salió esa canción, desde el año pasado, que la teníamos hecho, yo estaba a cargo de lo que era la producción musical, los arreglos, todo el proceso creativo, estábamos como en asco, teníamos muchísimas ganas de lanzarlo, pero no queríamos ser apresurados, queríamos que Jerry Rivera se nos diera la oportunidad de que cantara esa canción allí junto a Jonathan y gracias a Dios se nos dio, y desde entonces ha sido un éxito tremendo, o sea, que nos salió nada. Al igual que el último tema de Benavides, que se llama My Love también, que es un tema de mi autoría. Que lo presentó en sábado en la noche, por cierto. Yo te comentaba el otro día que tuvimos la oportunidad de conversar, precisamente porque te entrevisté, que debe ser bien complicado a la hora de seleccionar los temas, cuáles para los demás y cuáles para ti. Definitivamente. Y tú me decías que precisamente tu tercer sencillo te puso en esa diatriba, pues era un tema que escribiste originalmente para Raycon. Sí, lo hice pensando en ese artista, lo hice pensando en ese artista, se lo mostré, le gustó muchísimo, entonces como ellos, normalmente un artista internacional, pues se tarda muchísimo en escoger una canción, escucha muchas propuestas, en el proceso que estaba escuchando mi canción y otras. Le viniste estallonada. Yo le dije a Lisandro, 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 mi manager, le dije, mira Lisandro, ese tema no se lo vamos a dar, ese tema se queda con nosotros, y ahí fue con nosotros, bueno, le retiramos ese tema pues para su producción, y gracias a Dios, mira, se han dado cosas increíbles desde que esa canción está, el equipo se ha afianzado, ha tenido muchísima más fe, y estoy como loco, el lanzamiento oficialmente va a ser para el día 15, 15 de septiembre. Juan Miguel, tu piel morena y el tumbado de mulata, mujer que se ha vuelto mi condena. You feel me, I need you, porque no hay otra como tú, quiero vivir mi vida contigo. Siento bonito con tu besito, qué rico, qué rico, me siento volando, ahí cuando estamos solitos, solitos, me siento bonito, con tus besitos, qué rico, qué rico, me siento volando, ahí cuando estamos solitos, solitos. Ay, ven, quédate conmigo, ay, qué rico, besito, JN Music en la casa, Venezuela, y yo quiero contigo, y tú quieres conmigo, y yo quiero contigo, y tú quieres conmigo, y yo quiero contigo, y tú. Gustavo Elis, bienvenido, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, mi amor, súper contento de estar acá, primero que nada, felicidades, por su nuevo aniversario, agradecido con todo el apoyo que me brindan siempre, en cada paso que estoy dando en mi carrera, y bueno, contento de estar acá acompañándonos esta noche. Estás actualmente en una gira por los Zambil, a nivel nacional, es una gira en la que estás haciendo justamente lo que nos presentaste la noche de hoy, que nos vas a seguir presentando, porque nos quedamos con ganas de mucho más. Me imagino que esto, todo romántico, surgió por tu nuevo amor. Elisa se puso mala desde la primera pregunta, Gustavo. Tirando a pasar, tirando a pasar. No, vale, primero que nada, súper contento, es una forma de agradecer tanto cariño, tanto amor, que me han dado los medios de comunicación, todas las radios del país, el tema logró debutar en el puesto número uno, en una cartelera muy importante, como es el National Report, esto ya hasta el sol de hoy ha llegado cinco veces al puesto número uno, 16 semanas ha sido número uno en el top urbano, ha sido dos veces la canción del mes, entonces ya estamos arrancando esta gira de medios, y es como agradecerle a todas las radios del país, a todos los medios de comunicación, a todos los fans que me han apoyado, llevarles esto. Estoy arrancando, arranco desde un lunes o un martes a visitar cada ciudad o estado en gira de medios, y los días jueves estoy haciendo una firma de autógrafos en cada Zambil, y arranqué, estuve en Margarita, luego estuve en Punto Fijo, estuve la semana pasada, y la antepasada estuve en Barquecina de Tupo. Ahora siento que eres parte de mis días, en poco tiempo te adueñaste de mi vida, solo eres tú, y este amor me alimenta con un beso mi sonrisa. Tú, de alma perfecta, tu piel, tu silueta, respirando amor, solo eres tú todo lo que quería, solo eres tú el amor de mi vida, solo eres tú lo que soñaba, y lo que tanto anhelaba. Solo eres tú todo lo que quería, solo eres tú el amor de mi vida, solo eres tú lo que soñaba, y ahora estás aquí, tú eres parte de mí. ¡Gracias!